Acabamos hoy, sí que sí, esta temporada de fenómenos, acabamos ya. Qué penita. Qué pena más grande, más penosa, es verdad. Sí, porque... Y ha habido cosas útiles, ¿verdad? Dicen. Sí, no ha estado mal, porque... ¡Buenos días! Perdón, es que me queríais imaginar. Buenas tardes, buenos días. Queríais iros sin presentarme, este mozarrón del norte. Hola, Pedrito. Hola, cosa... Qué macizo que está. Bueno... Creo que está soltero, me han dicho. Un pajarito, pajarito, como dijo aquel. Solo con leche. Un poco de café. Bueno, pues yo soy una madurita con mucha experiencia. Bueno, experiencia con conejos, pero siempre está bien probar una zanahoria. Pues nada, si no sabes quién soy, soy una profesora, un tanto difusa, de sexualidad ambigua. Que me gustan los conejos, pero quiero cambiar un poco y probar alguna que otra zanahoria. Si me prestas la tuya, encantada. Prometo no morder a pesar de mis piños. Tómate un rodudo. Contigo, si quieres. Venga, guapo, te espero abajo, ¿vale? Venga, adiós, buenos días. Y con letra de caligrafía. Siempre, siempre.